Y después de esta importante transmisión que tuvimos, regresamos aquí entre ellas. En este momento conversaremos con el Dr. Liam Shubel, quien es quiropráctico muy reconocido en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Tiene una vasta experiencia en el área. Con él hablaremos sobre lo que es la quiropráctica y cómo puede ayudarnos a tener una mejor vida, mucho más saludable. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un placer. El placer para nosotros tenerlo aquí. Y es importante nosotras inmiscuirnos en todos los temas, sobre todo los temas de salud que siempre preocupan mucho las personas que están en sintonía con nosotros en estos momentos. Primero, vamos a definir qué es lo que es la quiropráctica. Perfecto. La quiropráctica en griega, es una palabra griega, significa hecho con mano. ¿Y qué hacen los doctores quiroprácticos con las manos? Nosotros lo que atendemos es la columna vertebral. La columna vertebral es como la caja de fusibles para el organismo. Todos los nervios en su cuerpo pasan por la columna vertebral. Podemos ver acá, estos son los 24 diferentes huesos que se llaman las vértebras. Y saliendo, entre de cada vértebra acá, hay estos nervios espinales, porque salgan de la médula espinal. Estos nervios son los que van a todos los órganos, células y tejidas en nuestro cuerpo. Y entre cada vértebra hay estos colchones acá. Esos colchones son los discos. Mucha gente conoce como la hermodical, estuvimos hablando antes del programa. Y lo que sucede es, durante el curso de nuestra vida, todos nosotros tenemos accidentes, golpes, caídas, estrés. Algunas personas tienen hasta cuatro. Estrés, tensión, malas posturas, malas formas de dormir, sobrepeso, embarazo. Eso puede causar que las vértebras en la columna comienzan a desalinearse. Y miren lo que pasa con el nervio cuando ese vértebra va saliendo de su posición. ¡Uy! ¿Ves? Entonces, ese aplastamiento del nervio es peligroso, porque ahora si este nervio va, por ejemplo, al estómago, ¿cómo va a funcionar el estómago? ¿Mejor o peor? Peor. Peor. Y cuando hay suficiente daño, el cuerpo te va a mandar un aviso, una alarma. ¿Cuál es? Dolor, ¿no? O síntomas, ¿no? Y a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que lo produce. Exacto. Pero lo que siempre hacemos... Ni dónde nos duele exactamente. Y por falta de saber, muchas veces lo que hacemos es tomamos una pastilla, ¿no? O ponemos una inyección, o hacemos una cirugía para quitar los síntomas, pero no ir al raíz del problema. Y el doctor quiropráctico lo que quiere saber cuando alguien viene al consultorio es, ¿por qué te enferme? ¿Cuál es la razón que su cuerpo ha perdido esa capacidad innata de sanar y funcionar óptimamente? Y francamente, en muchos casos, es porque las personas han descuidado la columna vertebral para toda su vida. O sea, imagínense ustedes yendo al dentista la primera vez en su vida a la edad de 50 años, ¿no? La primera que usted dice, doctor, ¿cómo están mis dientes? Exacto. O cuando le quedan dos. Exacto. Entonces, es lo mismo con la columna vertebral. La mayoría de personas llegan a nuestro consultorio con dolores en la espalda, dolores en el cuello, con las migrañas, y dicen, doctor, es la primera vez que estoy chequeando la salud de mi columna vertebral. Entonces, imagínense lo que veamos cuando tomamos el raíz. Es que casi nunca nadie toma en consideración una parte tan importante de nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, los niños, que en nuestro país, cuando ellos van a la escuela, le ponen tantos libros que parecen que es como blogs que están dentro de las mochilas. Los niños también pueden visitar sus madres y llevarlo al quiropático. Por supuesto. Nosotros veamos niños desde nacimiento. La razón, hay un estudio científico muy interesante donde medía la presión promedio que utiliza el doctor cuando está sacando al niño afuera de la mamá. La cesárea es peor, ojo. Claro. Utiliza un promedio de 30 a 40 kilos de presión justo en la columna cervical, que es delicado un niño. Y puede producir la primera cervical, que es el primer hueso en el cuello, y la segunda cervical a salir de su posición. Y eso es muy importante porque la primera y segunda vértebra acá son las únicas dos vértebras que pueden presionar directamente sobre la médula espinal. Y eso causa trastornos increíbles en la salud y desarrollo del niño. Muchos niños, por ejemplo, que sufren de infecciones crónicas de los oídos, encontramos que esos vértebras están subluxados. Niños que tienen falta de aprendizaje, encontramos que esos vértebras están salidos. Niños que tienen problemas en orinarse en la cama en la noche, encontramos que esos vértebras están salidos. Pero no hay, cuando tu bebé nace, el doctor no te entrega un manual de instrucción en cómo cuidar la columna vertebral. Cuidamos a nuestros electrodomésticos. Cuando tenía mi celular, vino con un manual de instrucción y tenía que ir a la universidad de nuevo para leerlo. Pero con la columna vertebral sabemos, como padres que queremos a nuestros hijos, sabemos que debería llevarlo al dentista si quiere que los dientes están bien. Deberías llevarlo al pediatra para hacer sus chequeos preventativos. Pero nadie sabe todavía en este país que, oh, obviamente tengo que llevarlo al quiropráctico para ver si la columna vertebral está libre de interferencia en el sistema nervioso. De hecho, hay muchos, muchos doctores que tampoco te hacen la recomendación de visitar el quiropráctico, sino que te dicen directamente, bueno, tienes que tomar tal medicamento o en último caso tienes que ir a cirugía. Conversábamos precisamente, vemos muchas personas que están sufriendo de hernias discales, de desgastes también en los discos. Hay muchísimas situaciones que se presentan, pero ya hablamos de que tenemos 40, 50, 60 años y como bien explicaba usted, tenemos toda una vida en que no hemos visitado a nadie y estamos sufriendo con muchísimas otras cosas. Es verdad. Y sabe que justo estuve hablando, ayer tuvimos la inauguración de nuestro segundo centro en la República Dominicana que está acá en Santo Domingo. Y estuve hablando con un paciente que hemos tenido que ya dos años y me dijo que tenía una operación puesto en su calendario para el 13 de julio 2013. Y fue a Miami y iba a operarse y gracias a ellos encontrar con un quiropráctico ahí y le dijo, tienes que meterse abajo de cuidar el quiropráctico. Bueno, yo no quiero quedarme acá en Gringolandia, dijo. Entonces, encontró que tuvimos un centro ya en Santo Domingo y comenzó y ella es odontólogo y lo que estaba pasando, sus manos estaban atrofiándose y no podía hacer su trabajo. Claro. Y necesitaba operación, pensaba. Comenzamos a alinear la columna vertebral, sus nervios comenzaron a regenerar, los músculos comenzaron a regenerar y ella hoy en día está trabajando normal. Entonces, por falta de saber, hoy en día, o sea, gente que está viviendo acá va a ver ese programa que están en el hospital esperando operarse. Están desesperados de tomar tantos pastillas y va a ver ese programa y francamente eso va a cambiar su vida si decide actuar. Por ejemplo, los ajustes quiroprácticos. La gente pensará, pero eso es doloroso, ¿cómo debo prepararme para esto? ¿Me van a poner anestesia? ¿Cómo sonarán los huesos? Claro. Bueno, lo que hace el doctor quiropráctico es un ajuste quiropráctico muy suave. Tenemos métodos que utilizamos, por ejemplo, con bebitos, que no es casi nada de presión para colocar gentilmente la vértebra en su posición. Y también trabajamos con gente, mujeres, por ejemplo, que tienen osteoporosis avanzados y tienen mucho miedo, dicen que el quiropráctico me va a romper. Me va a romper los huesitos. Por eso tomamos radiografías muy específicas, porque cada persona es distinto y requiere un tratamiento distinto para ella o para él o para el niño o para la abuelita, etc. Hay que decir que esto es una ciencia, que es algo que se toma con mucha rigurosidad y muchos controles, que no es que podemos ponernos en manos de cualquiera que diga, Ah, yo soy quiropráctico. Es algo que requiere es un actúdico específico. ¿Qué preparación debe tener el doctor que es quiropráctico? Excelente, porque eso va a salvar muchas vidas también. Hay gente que dice que son quiroprácticos y, mira, cualquier persona puede manipular las vértebras en la columna. Yo puedo tener a mi hijo caminar sobre mi espalda y va a sacar a algunos conejos, algunos crujidos. Pero un doctor quiropráctico calificado tiene ocho años de estudio, generalmente en este hemisferio, en los Estados Unidos, son las universidades de quiropráctico. Eventualmente queremos hacer un programa acá en la República Dominicana para que los dominicanos que conozco que están estudiando ahí, dicen, Oh, me encantaría tener ese programa en mi país. Claro. Pero poco a poco, es falta de conocimiento. Primero tenemos que tener conocimiento. Gente tiene que saber que, ah, todos necesitan cuidado quiropráctico. Usted me estaba preguntando antes de la entrevista, ¿quién necesita cuidado quiropráctico? Yo les digo, hay dos personas que no necesitan. Uno es muerto fresco. Sí, muerto fresco, claro. Y el segundo es gente que no tiene columna vertebral. Si usted tiene una columna vertebral y quiere cuidarlo, tienes que tener un doctor quiropráctico en su equipo de salud. Doctor, nosotros necesitamos más, discúlpame, necesitamos más educación en cuanto a esto. Y dice, como decía Yumil, que en muchos casos, incluso los doctores no nos dicen que tenemos que visitarlo en algún momento. Porque sí, muchas personas sienten alguna molestia en sus manos, incluso no sabe, tiene mala posición. Durmiendo no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo o cuál es la posición que adoptamos. Entonces, en esa ocasión decimos, ay, no, yo no puedo hacer esto porque yo estoy mala de los huesos. Pero en ningún momento vamos a un médico a chequear cuál es el problema. Y esto es lo que va afectando a otros órganos. Claro, es que, mira, otra vez, la causa de esos vértebras a salir son causas como accidentes, golpes, caídas, ya sabemos. Entonces, si este vértebra está, digamos, fuera de su posición, a mí no me importa cuántas pastillas que usted toma, cuántas inyecciones que ponga, cuántas cirugías que hace para sacar los órganos que ya no funcionan, hasta que se corrige la posición de la vértebra y restaura el flujo nervioso acá, no va a regenerarse. Y esa es la clave de entender eso para el sistema de salud en este país y en todos los países. La prevención es mucho más económica de esperar, como decimos en Perú, hasta que está hasta las patas, ¿no? Está horrible, ¿no? Para cuidar la salud. Entonces, si yo me imagino un futuro donde los niños están abajo de cuidado quiroprático desde joven. En Perú, por ejemplo, nosotros trabajamos con el gobierno en un sitio donde hay huérfanos. Y el gobierno cuida a los chicos ahí. Sí. Nosotros hemos ido ahí, hemos ofrecido nuestros servicios gratuitos a los huérfanos ahí. Y el médico de cabeza ahí me llamó la última visita a Perú y me dice, doctor, muchas gracias. Y yo, gracias, ¿por qué? Porque en este año, desde que ustedes están atendiendo a nuestros chicos, nuestros gastos de medicamentos ha bajado 80% en el año. Y ese dinero ya podemos invertir en la educación de los chicos, en la infraestructura para atenderlos. Entonces, yo veo esto, solamente tenemos dos centros ahora, pero yo veo la quiropráctica como una de las claves cruciales de transformar y evolucionar la salud del mundo entero. De hecho, ahora mismo se está trabajando, incluso a nivel mundial, en lo que es la medicina preventiva. Todos estamos abocados a eso, precisamente porque los sistemas de salud en todo el mundo están colapsando. Exacto. Porque hay una gran cantidad de gente enferma y no se sabe de qué. Claro. Está el número uno causa de banco rota en los Estados Unidos ahora es por cuestiones médicas. O sea, tienes los gastos que ya no puedes pagar. Entonces, si vamos a cambiar, hay un dicho que si sigues haciendo lo mismo y estás anticipando un resultado diferente, eso se llama la locura. Está perdiendo el tiempo, claro. Entonces, no importa cuánto plata o dinero que inviertas en un sistema roto, sí vas a seguir roto y vas a seguir con mucho más gastos. Tenemos que cambiar la filosofía, o sea, la forma en que veamos a nuestra salud. Claro. Y eso es clave de prevención. Imagínese si todas las personas tenían los nervios bien enchufados en su columna vertebral. Imagínese cómo ellos podían funcionar y sanar a su potencial. Claro, sí. Porque nosotros a diario abusamos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las mujeres podemos adoptar malas posiciones, igual que todo el mundo, pero abusamos en tacos. Y andamos en tacones todo el tiempo. Y no nos cuidamos. Claro, mira, hay cosas bien simples, por ejemplo, hábitos que puedes comenzar a adoptar, que pueden ayudar a evitar a sus vértebras a sublexarse o salir de su posición. Por ejemplo, dormir. En el momento de dormir, nunca debería echarse boca abajo para dormir. Ay, no me diga eso, doctor, por favor. Yo duermo boca arriba. Porque yo no puedo. ¿Cuál es la posición ideal? ¿Cuál es la posición ideal, doctor? Bueno, boca abajo está mal, porque mira, lo que va a hacer es esto y esto, a lo que es la columna vertebral. Pero vas a tener que casarte con el quiropráctico, entonces. ¡Guau! Pero hay dos posiciones que son buenas, boca arriba, sin almohada, ¿ok? Sin almohada. Porque se arruga el cuello, doctor. Estamos con cualquier mano. Con algunas almohadas abajo de las rodillas para aliviar la presión en la parte baja. Muchas mujeres embarazadas necesitan hacer eso, ¿ok? La otra posición es de costado, de costado, o acostado, posición fetal, no fatal, fetal, ¿no? Fatal. Y la almohada debería ocupar este espacio acá entre la cama y mi cuello, mi cabeza, para que cuando me veis acostado, toda la columna está alineada en todo momento. ¡Guau! Miren, ese es un buen tip, es muy importante, porque siempre pensamos que esto no nos afecta. Hay mucha gente que incluso no puede dormir y se queja constantemente de dolores de espalda. Lo cucutean, como decimos aquí, le buscan por todas partes para saber qué es lo que tienen y no le encuentran nada. Llama a una vecina para que vengale a un masaje. Y mira, el masaje es muy bueno, pero lo que pasa es que si las vértebras están desalineadas, uno puede masajear hasta el año 2025, pero no va a corregir la causa. Pero eso es el asunto, hay que ir a raíz del problema y corregir eso. Y una de las cosas que es interesante es, personas que vienen a nuestro consultorio, al principio tienen mucho miedo y dicen, ¡ah, me va a romper o va a doler o algo! Y cuando recibe el ajuste quirópractic, me dice, ¡guau! Es como estoy reenchufado, es como estoy reconectado con el mundo, me siento un alivio y me dicen, ¿qué? Que duermo mucho mejor ya y cuando duermes, y duermes profundamente, eso es cuando la mayor cantidad de sanación ocurre. Sí, el cuerpo se regenera precisamente en las horas de soya. Claro que sí. Entonces, doctor, cuando decidimos hacer esta consulta, ¿cómo debemos ir vestidos? ¿Y cuántas consultas debemos hacer para estar alineados? Perfecto. La primera consulta debería ir en como lo que pongas para ir al gimnasio, ¿no? Sport. Rope o sport, ropa sport suelto. Y nosotros vamos a tomar algunas radiografías específicas. Después tomamos una historia clínica, queremos saber el pasado, qué dolores o problemas que has tenido, y de ahí hacemos una examinación física de la columna vertebral, y basado en eso, tomamos radiografías muy específicas para la quiropráctica, para determinar, número uno, cuál es la mala alineación específica de qué vértebra, para que podamos corregirlo, y dos, qué nivel de degeneración hay en la columna vertebral. Y basado en eso, vamos a decir, en tu caso, eso es lo que necesitas para resolver, y luego mantener la columna vertebral en óptimo. Y no duele, doctor. E ir cambiando los hábitos, porque ahora mismo yo me entero de que tengo años durmiendo mala posición. De que estás desalineada. De que estoy desalineada, entonces tengo años durmiendo así, e incluso se me hace difícil, cuando yo intento dormir boca arriba o en posición, no puedo. Y puede ser, porque tiene algunos vértebras mal alineados, entonces no puedes dormir en forma normal, porque la columna vertebral no está normal. Voy a consultarme, voy a tener que consultarme, entonces. Hay muchas personas que incluso están sufriendo de dolores en las piernas, en las caderas, de que su movimiento no es igual, cojean en la cintura, aquí en las rodillas, no tienen la rotación normal que debería de tener, y puede ser producto entonces de que no esté alineada correctamente la columna. Por supuesto, es como el chasis del auto, ¿no? Si el chasis no está alineado, ¿qué pasa? Las gigantes gastan, los amortiguadores gastan, todo gasta más rápido. En cuestión de cadera, imagínense si la columna, la parte baja de la columna, está mal alineado, está como chueco, decimos, ¿no? Está fuera de su posición. Eso va a causar que las rodillas van a tener mayor presión en uno, en otro, y la rodilla gasta más rápido. Y hay un chiste que tenemos, la señora viene al médico y me dice, doctor, me duele la rodilla, tengo 65 años, me duele esa rodilla derecho. Y el doctor dice, bueno, es por su edad. Y ella dice, una pregunta, doctor, esta rodilla me duele y tiene 65 años de edad. Pero esto no me duele. ¿Cuántos años tiene esta rodilla? No es por la edad, es porque la estructura está mal. Y cuando tienes una mala estructura, por definición, vas a tener mal función en el organismo. Es por eso, todos los atletas en el mundo, profesionales, están abajo del cuidado quiropráctico, porque la diferencia entre un contrato de millones y un contrato de un par de pesos es el desempeño en su trabajo como beisbolista, etc. Entonces, si es bueno para los atletas de alto nivel, es bueno para nosotros también. Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Dónde se encuentra, doctor, la clínica? Bueno, nosotros, nuestra clínica nueva está en Bellavista, por la avenida Sarasota, la plaza universitaria ahí. Y tenemos una promoción para la gente que está viendo este programa. Si quieren llamar, vamos a darles la primera consulta, placas radiográficas, primer ajuste para tan solo 3,000 pesos dominicanos. Muy bueno. Y el número ahí es 809-533-1582. 809-533-1582. Y por los cibernáuticos tenemos una página web. Si quieren inscribirse, es cqs.com.do y pueden recibir ahí tips y estrategias como mejorar su salud naturalmente, como deberías dormir, para que no tienes que casarte con el quiropráctico. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Ha sido un placer recibirlo aquí. Y me imagino que todas nuestras amigas y amigos habrán disfrutado muchísimo de esta consulta especial que hicimos con el doctor Lian Schuvel, quiropráctico. Nosotros vamos a La Paza. Cuando regresemos, volvemos con más. Yo, el primer día que vi a luz, no tenía nada de leche. Entonces a mi bebé lo estaban alimentando con otra leche de aquí del banco que donaron.